Tengo el rouge de colorido Y mi pelo está fatal Me desperté y no me acuerdo Dormiste al lado mío O te eché antes de entrar Me vestí para el entierro Negro siempre viste más Me vestí para el infarto Y aún estoy desnuda En medio de este funeral No, todas las mañanas saben más Y me parece que está pinta igual El amor terminó y rompió tu corazón ¿Qué te puedo decir? Si mi vida va peor Que te adoro, salgas Eso siempre será igual Algún día verás Nuestra suerte cambiará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!